Bien, continuamos en la hipo recta Chiche Zurdo y continuamos con las notas. Estamos con el profesor, cantor, arquitecto, la verdad que un hombre completo, que es Daniel Díaz, el hombre de Bobril. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo anda? Espero que estés disfrutando la tarde. Bueno, Daniel, contanos qué te ha tocado hacer en esta reunión, darle una mano a don Miguel Cardoso. Es así, lo he ayudado a Cardoso en lo que he podido, en la organización de las carreras, y también en la cancha, que no es una cancha fácil, nos paleteó mucho la lluvia, por eso la cancha no está en condiciones óptimas, pero está en un 6 puntos, y tratando que salga adelante, ¿no? Hace mucho que no había carrera acá. La última carrera fue la que hicimos con Miguel acá, que fue el día 26 de agosto, o sea que por 20 días no llegamos un año casi, pero bueno, hay que empezar. Es mucho tiempo, Daniel, dejar una cancha y empezar de vuelta no es fácil, porque la, viste que en un año, como vos decís, casi un año, la pista se llena de yuyo, de todo un poco, de renuevo, porque es muy larga, esta una tiene mil metros. Se pueden correr 1.400 metros en esta cancha. No me digas. Es correcto 1.400 metros, y sobran 300 para detener. Y bueno, gracias a Dios por el día que tenemos hoy, espléndido, y que la gente nos ha acompañado. Gracias. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por este momento, sé que estás trabajando como siempre, estás con toda tu baby, tu señora, tu hija, toda la familia, ¿no? Todo, siempre en el mundo hípico, mi esposa, una gran acompañante mía, que me acompaña siempre, y mis hijos también, y hablar. Muchas gracias, Ariel. Bueno, Daniel, gracias a vos por este momento, sé que estás trabajando a full, estás de sentencia también, hombre completo. Completito. Bueno, muchísimas gracias.